Yo soy de Chihuahua y en las carnes asadas y reuniones no puede faltar el chile con queso, pero nosotros lo hacemos con chile xilaca, de 0,880 al kilo que se mueve a la che, les va a encantar. Les puesto la versión original y les doy algunos tips si lo quieren hacer, van a saludar. Para empezar, puedes utilizar chile poblano o chile xilaca, también conocido como Anaheim o California. Comienza tostando y retirando la piel del chile. Vamos a necesitar también tomate y cebolla cortados en cuadritos y una cucharadita de ajo, pero bien picada. Ahora, coloca en el sartén una cucharada de aceite de oliva o aceite vegetal o de aguacate, lo que prefieras. Agrega la cucharadita de ajo picado muy finamente y déjalo cocinarse mientras lo mueves por unos 10 segundos. Ten cuidado que no se te vaya a quemar. Después, agrega el tomate y la cebolla. Cocina las verduras durante otros 3 minutos a fuego medio bajo o hasta que veas que ha soltado el caldito y ha cambiado su color. Ahora, a los chiles, retírales las venas a atacar, esto es súper picoso. Quita todas las semillas y córtalos en rajas. Vamos a agregar las rajas de chile a la sartén. Ahora, agregaremos media taza de leche. Yo utilicé leche de almendras, pero puedes utilizar de vaca o la que prefieras. Deja que todo hierva junto con la leche unos 3 minutos para que se junten todos los calditos y vas a ver qué rico. Les recuerdo que voy a bajar mi aplicación para su celular con menús diarios para cada día. Son menús saludables para que no estés así con que, ay, qué preparo comer hoy. No. Te doy la lista del supermercado con exactamente lo que necesitas para toda la semana para que estés cocinando delicioso y fácil para toda tu familia. Hasta aquí vamos con la versión saludable light. Puedes poner un queso fresco cuando te lo sirvas en tu plato. Y, bueno, para los que tienen colesterol o están a dieta, eso está excelente. Para los que están buscando para la carnita asada pecaminosa del fin de semana. Ahí les va la versión engordadora para que se la coman con unos burritos de tortilla de harina. Ahora, agreguen un cuarto de paquete de queso filadelfia. Muévanlo hasta que se disuelva con la leche. Ahora, apaga el fuego. Esto es importante. Y coloca un cuarto de taza de crema mexicana o crema de mesa. Y muevan muy rápida para integrar la crema con los demás ingredientes. Ten cuidado porque si no lo haces con el fuego apagado y rápido se te puede cortar la crema. Ahora vamos a agregar el queso tipo chihuahua o el queso que tengas que sea para derretir y mezcla. Ahora sí, chiquillos y chiquillas. Ay, no hay nada como unas buenas rajas de chile con queso. ¿Qué tal? Les dije que estaba súper sencilla esta receta. Y, bueno, ahí están las opciones para que la hagan vegana o más saludable o la versión original. Mi familia le encantó. Y es que unos burritos de cenar de chile con queso no tienen comparación. Espero que les gusten. Y recuerden que tengo recetas en español martes y jueves. Recetas en inglés jueves y domingo aquí en Las Recetas de Laura. Y para más disperación diaria, búsquenme como Las Recetas de Laura en Instagram.